La navegación al Glaciar Grey es una de las excursiones imperdibles durante tu visita al Parque Nacional Torres del Vainé. Esta travesía tiene una duración de 3 horas y se realiza a bordo de la embarcación Grey 3, el cual cuenta con una capacidad de 100 personas y donde están incluidas las bebidas y snacks. Y aquí estamos arriba del catamarán, ya navegando e ingresando hacia el Glaciar Grey, y que la verdad está siendo una experiencia única porque tú me decías que sensación térmica son como menos 4 grados por acá. Aproximadamente. No, y más el viento, todo, es toda una experiencia. Oye, pero César, ¿es verdad que este Glaciar es milenario? Así es Belén, o sea, este Glaciar tiene aproximadamente 12 mil millones de años. ¿12 mil millones? Sí, así es que tenemos el privilegio de poder estar aquí y bueno, ver la majestuosidad. Estar apreciándolo. Por supuesto. ¿Y cómo tú crees que también ha afectado el cambio climático hoy en día en el Glaciar? Porque es un tema súper importante que hoy también se está hablando a nivel mundial. Sí, por supuesto. O sea, los glaciares desafortunadamente están en retroceso y el calentamiento global y el cambio climático están ayudando desfavorablemente para nosotros a que retroceda, a que se pierda la masa de hielo y como tú ves aquí se ve mucho glacial, mucho hielo digamos flotando y eso significa que se está quebrando mucho. Ah, esos son los que ya se están quebrando y los que se están yendo también a que finalmente el nivel del mar vaya subiendo. Correcto. O sea, acá tenemos mucho desprendimiento y eso afecta la temperatura, el cambio climático. Oye, y para alguien que nos está viendo ahora en este momento en su casa, ¿cuánto vale hacer esta expedición y subimos a este catamarán? Esta navegación tiene un valor de 80 mil pesos por persona y los niños tienen un valor de un 50 por ciento. Ah, qué buena. Ah, esa diferencia entre los niños y los adultos. Qué bueno, ¿no? Y acá nos pasan también el chaleco salvavidas. Adentro tenemos comida, tenemos tesito, tenemos un bartender, tenemos todo para tener una experiencia única aquí en el Glaciar Grey. Patudamente me vine a meter aquí por el frío a la cabina de nuestro capitán aquí que se llama Javier. ¿Cómo estáis? Un gusto. Oye, lo estaba ahí preguntando y haciendo, no sé, las típicas preguntas que podemos tener cualquier persona al estar acá en este increíble Glaciar, porque primero, esto no se llama Timón. ¿Cómo se llama? No, esto se llama Rueda de Gobierno. ¿Rueda de Gobierno? Sí. Oye, ¿y para qué funciona cada una de estas cosas? Básicamente acá tenemos los repitidores de los motores. ¿Ya? Los dos motores. Este catamarán cuenta con dos motores, de valor y estribor. Perfecto. El valor en el lado izquierdo y el estribor en el lado derecho. ¿Ya? Este es el morse, que es el mando que aquí uno le da avante y le da atrás. Pero, ah. Lo aceleras y desaceleras. Directo y retroceso. ¡Ah! El barco no tiene freno. Perfecto. ¿Y cómo lo frenás entonces? ¿Con eso lo vas? Calculándonos. ¿Y puedo yo un segundo ahí para ver cómo es? A ver. ¿Y para dónde hago? ¿Para dónde? Por allá. Tú tienes que poner, poneme la broga. ¿Ya? ¿Ciguieron? Y para allá. Si lo corres para allá, para la estribor, y en la derecha, va a caer el barco para la derecha. ¿Y lo tiro para allá nomás? Sí. Mira. Mira, ahí está. Ahí se está yendo hacia la derecha. Buenísima. ¿Y si chocamos ahí contra el hielo? No, no podemos chocar. No podemos chocar. Ahora me voy a la máquina. ¿Para acá? Hacia el medio. Ahí. Mira, yo ya estoy ahí, experta. No, experta. No, yo me quedo acá. Me definió la articulación del Grey 3. Eso, me gustó. Capitán. Ahí, pa. Luego de esta gran travesía conociendo los glaciares y hielos milenarios, simplemente lo podemos describir como algo mágico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!